es buenas noches bienvenidos bienvenidos a un en vivo más de su canal el salvador chivísimo canal canal de youtube que tal amigos como están en este día domingo espero que pues muy bien que le estén pasando muy bien este domingo 10 de diciembre ya el mes de diciembre va rapidito también verdad 10 de diciembre del año 2023 que tal amigos como me les va bueno es un placerazo estar con ustedes nuevamente acá a esta hora de la noche gracias amigos muchas gracias por estar en sintonía de su canal el salvador chivísimo canal canal de youtube gracias buenas noches por favor amigos espero ok espero es su compañía en este en vivo traemos un tema un tema bastante especial sobre bueno evaluando evaluando ok evaluando los son la gestión verdad la gestión de alcalde de san salvador mario dura ya estamos acá amigos por favor deja tu like tú también deja tu poderoso like y ayuda a ayuda a ayudar a crecer este canal es muy importante para nosotros gracias amigos gracias por estar en sintonía su canal el salvador chivísimo bueno vamos a ver creo que me equivoqué en algo aquí pero bueno ahí está mucha bueno ahí vamos ahí vamos amigos ahí vamos estamos compartiendo estamos compartiendo comparte tú también comparte tú también amigo nuestro en vivo comparte nuestro en vivo comparte nuestro en vivo ok ok amigos ya estamos compartiendo el en vivo vamos a compartir en twitter es milagro gómez del ser ramírez buenas noches bienvenidas gracias por estar en sintonía de su en vivo del canal el salvador chivísimo ayer también inició amigos se dio el banderillazo de salida de la campaña electoral del pese del alcalde del candidato mejor dicho del alcalde que va aquí por san miguel el señor álex torres ayer fue la presentación de él acá en san miguel estuvieron los iracundos por supuesto verdad gratis aprovechamos y fuimos a verlos tú estuvo bonito estuvieron los red también y otros grupos y unas discotecas ahí así es que fuimos a ver qué decía pero bueno no no realmente no dijo mucho el señor es una persona pocas palabras por lo que vino no tiene mucho pajística como dice que el verdad pero bueno vamos a ver a veces esos que son los que hacen más verdad maría serviento buenas noches bienvenida gracias por estar con nosotros bueno ok dejando su like su poderoso la y amigos por favor dejando su poderoso la y que traemos un tema más adelantito bueno pasó algo no sé muy raro muy extraño este había un tiktoker de aquí del salvador que bueno hablaba muy bien del presidente bukele bueno decía muchas cosas bien del presidente pero de pronto hoy salió insultándolo ya vamos a tener el video ahí vamos a ver si lo encontramos lo salió insultando de y confiesa el tiktoker que él cometió errores en el pasado dice pero no quiere pagar sus errores dice él verdad porque no no es culpa de él haber cometido sus errores ya vamos a ver amigos ya vamos a ver esas declaraciones de este tiktoker que se estaba haciendo muy famoso pero bueno y dice que anda huyendo eh buenas noches dice lindas y benditas damas de ese presente desde ahí recito eh gracias armando que hubiera buena noche bienvenido brother como estas eh los ciracundos en mi grupo es favorito bueno milagro entonces la invito milagro la invito a que vea mi eh mi tiktok ahí tengo muchos videos de los que grabé el día de ayer de los ciracundos ah ahí grabé muchos eh videos y los subí ahí en tiktok en youtube no se puede porque por supuesto tienen derecho de actor en tiktok si me lo permite subir ahí subí varios videos de lo que eh grabé el día de ayer y por supuesto también hice un video en el parque guzmán de como está eh arreglado de eh por la navidad así que hice un video navideño en el parque guzmán de san miguel amigos así que espero que le guste vaya a verlo si no lo ha visto está bonito está muy bonito se lo recomiendo saludos eh cholotones dice Armando Esquivel saludos Armando dice del ser Ramírez Armando saludos dice María Sarmiento apoyemos eso sí importante apoyemos María Sarmiento gracias bueno démosle amigos pues el tema de hoy es eh pues qué opinan ustedes sobre la gestión de Mario Durán han querido eh opacar bastante el trabajo de Mario Durán amigos eh con unos disque vendedores que andan haciendo como se llama manifestaciones manifestaciones eh incluso ahí salen unos personajes que son del FMLN son identificados y no son vendedores dicen por ahí yo no los conozco entonces eh le están haciendo una campaña sucia a Mario Durán pero definitivamente dudo que lo quiten de la alcaldía ¿verdad? pero ustedes que viven en San Salvador quiero saber qué opina de Mario Durán María Umanzor eh saludos María Umanzor ¿cómo está usted? vamos a regalarle una chave a María Umanzor bienvenida gracias por estar con nosotros María Umanzor eh Armando Esquivel dice amigos saluditos bendiciones gracias amén mi del cielo dice María Umanzor saluditos dice María Sarmiento bueno por lo que yo alcanzo alcanzo a ver amigos eh Mario Durán está haciendo un buen trabajo algo que que está haciendo Mario Durán que a mí sí me gustaría es el que no se toman las aceras que no se toman las calles como parqueo eso es bastante importante eh es es una no sé si llamarla ley o reglamento que me gustaría que 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 pusieran acá en San Miguel pero acá en San Miguel eh se toman las aceras los vendedores se toman las calles eh los centros comercios si ya lejos las comerciales eh se toman parqueaderos eh la calle como parqueadero mejor dicho ponen cajas ponen eh distintos eh eh cosas en la calle para apartar o para que la gente no se parque en frente de ellos de sus locales hay muchos lugares así aquí en San Miguel y eso sí me gustaría que la alcaldía recogiera todo eso verdad y que no les permitiera eh como se llama tener esos esas cajas o esos objetos ahí apartando eh parqueadero otra cosa que a mí me gustaría que el BMT hiciera es ok eh si tú vas al centro y te parqueas un rato perfecto tú tendrías derecho a parquearte un rato pero eh hay gente que va se parquea y se está todo el día prácticamente parqueado en las calles entonces que es lo que pasa cuando la gente está parqueada en las calles es que solo se puede usar un carril de una calle de dos carriles todo el tiempo están llenos esos esas calles entonces el BMT debería de tener que se yo una cámara o algo donde eh vea el carro que esté más de tres horas en un lugar porque o dos horas digamos ya le debería de poner una infracción porque eh es que las calles no son para parquearse verdad y también eh los parqueos municipales bajarle el costo porque saben que los parqueos municipales se ha convertido en un negocio de las alcaldías que por cierto a veces a veces si van a parar a las alcaldías y a veces dicen por ahí que van a parar a manos bueno de gente eh privada verdad entonces si un parqueo es municipal debería de cobrar la mitad de lo que cobra un parqueo privado porque es municipal sea como sea ese parqueo está funcionando con nuestros impuestos entonces no es justo que además de que eso está funcionando con nuestros impuestos se está pagando con nuestros impuestos todavía nos claven eh y nos cobren como cobran en los parqueos eh privados que es como un dólar eh por hora así están cobrando los parqueos municipales es un gran negocio los que se han hallado entonces deberían de no permitir que se parquearan en las calles y habilitar parqueos municipales a un menor costo eh dos horas siento yo que es justo por hora siento que es bastante justo porque sería parqueos municipales verdad entonces pero como el problema acá que la gente no ve eso como eh solo lo ve como un negocio ahí es donde es comienza el problema verdad aquí en san miguel el desorden bien ordenado que hay aquí en san miguel nunca amigos en san miguel yo nunca he visto un ordenamiento en el centro vamos a llamarle así el centro histórico el centro histórico de san miguel da pena da vergüenza y no hablo en sí de un solo alcalde desde que yo tengo uso de razón los alcaldes que han estado jamás han tenido orden en el centro de san miguel siempre ha sido un desorden total ningún alcalde que hemos tenido sea de arena sea de gana sea de quien sea no ha tenido el valor el valor de ordenar el centro histórico de san salvador así como lo tienen los alcaldes de san salvador que han tenido el valor de ordenar de tocar un avispero que no es fácil de tocar no tienen más valor de tocarlo allá en san salvador han tenido el valor y vean como le responde la gente usted cree que no le gusta a la gente andar ahí sin andarse topando con las champas que habían antes ahí con las carretas que dejaban en las noches y con un montón de obstáculos verdad que que hacían ver ese lugar horrible yo no estoy en contra de que la gente se gane su dinero por supuesto que no estoy en contra pero para eso existen los mercados la gente tiene que estar en los mercados vendiendo por ejemplo yo acá vivo cerca de metro centro si yo necesito algo de metro centro que hago me he visto me voy a metro centro voy y compro lo que necesito en metro centro no voy a buscarlo a las calles voy a buscarlo a metro centro ya sé que ahí en metro centro voy a hallar lo que yo busco entonces si nosotros vamos acostumbrando a la gente a comprar en los mercados la gente ya sabe que va al mercado y ahí va a encontrar lo que busca y ya hay que parar eso de vender en las calles eso ya o sea pero para eso necesitan necesitamos alcaldes inteligentes aquí en san miguel también lo que parece nunca ha llegado uno nunca ha llegado un alcalde que tenga inteligencia a nuestra ciudad desgraciadamente y estoy analizando los a estos alcaldes o candidatos que van y también sinceramente no les veo mayor cosa no dicen mayor tener mayor idea para remodelar o como se llama ordenar el centro histórico de san miguel que pide a grito en un ordenamiento pero para eso hay que hacer un mercado también amigos y eso está en la china como dicen está en chino amigos de eso por favor dejen su like buenas noches a todos bendiciones gracias edgar mejilla que onda como estamos bienvenido miguel calvez que ondas bicho saludos buenas noches gracias por estar con nosotros bueno ahí entonces a la larga amigos para mí en lo personal mario durán está haciendo un buen trabajo en eso el señor mario durán salió un día de esto yo vi el reportaje diciendo que tenía 300 puestos de inmediato para el que quisiera esos con una como se llama con un pago con un pago de 60 centavos diarios 60 centavos 55 centavos diarios algo así por metro cuadrado entonces son puestos accesibles hablaba de 8 dólares al mes hablaba otros de 16 dólares al mes y así verdad lo que como se llama los los puestos que ofrece los puestos que ofrece mario durán en el mercado verdad bueno amigos bueno bueno en conclusión en conclusión en conclusión amigos si mario durán está haciendo un excelente trabajo en san salvador lo que yo ve alcanzo a ver habría que preguntarle a los capitalinos también que bilmita edgar hermanos saludos que bilmita no veo a ninguna bilmita aquí bueno bueno no sé si yo estoy choco pero milagro maría aún más bueno no veo ninguna bilmita bueno ahora ese es el tema de hoy verdad que dice pero esta gente pero esta gente dice son burros dicen quieren irse al no quieren irse al mercado pues si entonces quieren vender acá entonces aquí es prohibido y si aquí es prohibido que es lo que va a pasar les van a quitar la mercadería y los quieren hacer pasar como que pobrecitos que no sé qué pero si usted sabe que un lugar usted no puede ir a vender entonces no tiene por qué ir y si sabe que ya está establecido los lugares donde usted como se llama usted si puede entonces ahí hay que ir es mi opinión a la chucha bueno hey dejen su like miguel galve dice hay muchos que quieren dice vivir en el desorden aquí en el salvador así es mi amigo miren ayer por ejemplo en ese en esa presentación de la candidatura del del de alector del pds en ese había unos chamacos que andaban ahí para arriba y para abajo empujando la gente nosotros estábamos tranquilos viendo a los grupos ahí de pronto había una disco en un lugar ahí en una esquina y había otra disco en otro los que se pasaban de una disco a otro nos pasaban empujando a nosotros que estábamos viendo ahí grupos solo por molestar eso da cólera le gusta el desorden de verdad le gusta el desorden a esa gente molesta amigo que lo estén empujando a uno de gusto bueno ahora vámonos amigos al tema que me ha dejado un poco intrigado no entiendo cómo un tuitero un señor tuitero que defendió al presidente se acuerdan cuando decía es el mismo que decía es el mismo que decía me vea 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 lo que dice este tipo del presidente buscar lo vamos a poner por qué algo está pasando con este con este señor algo está pasando por qué no no se dicen qué no sé por qué porque ha tomado esa acá está vamos a escuchar lo que dice este individuo Vamos a escuchar. Para él eso no, y tiene récord, y tiene récord, y tiene récord, y tiene, eso es lo que se va a hacer, hijueputa, y tiene récord. Todos los seres humanos ante los ojos de Dios tenemos un récord. Todos tenemos un récord. Bukele, gran hijueputa, pendejo. Y cuando vos hablas de la gente, tiene antecedentes porque no sé qué, y lo haces ver como un hijueputa. No, hombre, huevo, bukele. Huevo, conmigo la cagaste. Conmigo la cagaste. Conmigo la cagaste. Porque no le tengo miedo a tu poder. Yo al único que le tengo temor es a Dios. Tiene antecedentes, pero no sabes por qué cometió el error, y fue la gran puta. Pudo haber sido por drogas, por hambre, por injusticias, o por un chambre. ¿Por qué? Nunca te saques o te pongas a sacar el pasado de alguien para denigrarlo o hundirlo. Porque yo tengo récord. Y mis errores los cometí por una necesidad psiquiátrica. No, bukele. No, bukele. Así no. Vaya, mamá, váyase, duérmase. Una pregunta. No vendió a la bebé. Ana María. No nos quisieron apoyar. ¿Cuánto vendió, bebé? ¿Cuánto vendió? ¿Cuántos panes vendió, mi amor? Ana María, te estoy viendo. ¿Cuánto vendiste? La interpola a mí me la pela, cerote. Pues sí. ¿Cuánto vendió, Ana María? No, la cagó, buco. Ponete a pensar si vos cometés un error. Por putear, cabrón, andas huyendo. Por una mala palabra, andas huyendo. Y esta cerota, mierdera gente de la PNC, se... Bueno, y amigos, el tal hermano Fausto, no sé, no sé sinceramente qué le pasó. Este señor era uno de los que defendía a capa y espada al presidente Bukele. No sé de por qué resultó con esto, pero él dice que él cometió errores por cuestiones psiquiátricas. No es cierto. Yo conozco gente que tiene problemas mentales, pero no por eso anda cometiendo ilícitos, delitos. Acá en la colonia hay muchos loquitos. Han habido loquitos que ya fallecieron y nunca le hicieron un daño a nadie. Su cosa era andar caminando, andar pidiendo monedas, pero nunca le hicieron un daño a alguien. Este señor quiere hacerse pasar por loco, pero de loco se ve que no tiene nada. Es una persona que se ve que es una persona vividora. Eso es lo que yo he alcanzado a ver desde que lo conozco. Una persona vividora que no entiendo, lo que sí no entiendo fue ese cambio contra el presidente Bukele cuando él lo defendía a capa y espada. Creo que él quería protagonismo, de alguna manera él quería protagonismo y lo está logrando, pero se está hundiendo él solo y como dice alguien, el que por su gusto muere parado que lo entierren. Así es que, ¿quieres hacerse pasar por loco? Pues ni modo, vas a parar o a la cárcel o al psiquiátrico, amigo. Pero sí, te pelaste, te pelaste, hermano Bauto. Bueno, y los borrachos siguen y miren al padre hasta qué edad defendiendo a su hijito para que no lo vea en las cámaras. Vean, solo vean ustedes, pero acá le tomaron a su derecha, le tomaron una foto bien tomadita. Ya no pudo el papá defenderlo más. Gracias, 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 dice, yo pienso que el presidente se debería darle, dice, unos coscorrones en la cabeza, dice, al alcalde de San Miguel por Aragán. Ok, Miguel, un dólar es una bendición, dice, siempre vale mucho. Gracias, Armando. Pero, qué feo es esa imagen, dice, cómo cambió, dice, quizás le están pagando, dice, para que hable así, qué feo, dice, por eso, pero cuánto le pueden estar pagando, María. Y qué, arruinó su vida, porque no le van a estar pagando para que esté viviendo en otro país toda la vida, entonces, él solito se jodió. Ese trompudo, creo que antes hablaba, dice, bien del presidente, dice, si no estoy equivocado, ese ya le han pagado, dice, para que hable mal del presidente, dice, Miguel. El éxito tiene es el volumen muy bajo, dice. El volumen de qué, el volumen de qué tengo muy bajo, brother. Cuando hablo, o del video, si está haciendo ese, si está haciendo el maje, dice, qué conviene, dice, pero la va a pagar, dice, María Sarmiento. Amén, bendiciones. O me guía, dice Edgar. Vamos a contestar una llamada. Hey, qué onda, brother, cómo estamos, bienvenido. Buenos días a todos. Qué hay, brother. Empecé a los teniendo nada. No, viejo, fíjate que he observado que cuando ponés la mayoría de videos se oye bien fuerte. Ah, es que, y cuando hablo yo, se oye suave. Es suave, entonces... Yo te voy a explicar. Es la calidad del micrófono que estoy usando yo. No, no, no tiene la capacidad. Es, vaya, pero es un micrófono de 20 pesos, vaya. Entonces, no es un micrófono de alta potencia el que utilizo, es todo lo que da, brother. No, viejo, pero entonces, para que, va, mi humilde, verdad, cada vez que puedo pasear algo, entonces, bajarle volumen un poquito. Ah, ok, ya te... Porque es un gran cambio. Es un gran cambio. No, si te escuchaste, te escuchaste como un angelito. Ay, gracias. Ya sabía, papá. Brother, pero a vos te escucho bien bajo, fíjate. ¿Cómo? Te escucho bien bajo, no sé, qué andas ahí. No, 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 no creo, fíjate, yo estoy hablando en el mismo teléfono, igual, todo. De veras. Sí, no, bueno, yo solo quería decirle que, que todo lo que, los que hemos hecho, algo bueno aquí en este, en este mundo, bueno o malo, aquí nos van a bendecir con el doble de lo que hemos hecho. Claro. Aquí mismo lo vamos a pagar. Así que aquí nadie se va a ir sin pagar. Y Dios lo bendice a uno cuando uno está más débil, cuando uno está más bien, cuando uno quiere más a alguien. Así que... ¿Qué opinas del video que tenemos? Fíjate que yo soy señor, primera vez que lo, yo veo que están poniendo ahí como que... No, 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 no es ese ya, estoy pasando un video donde va un, agarraron un chamaco, borracho, manejando y el papá va y lo va agarrando de la cabeza para que no le tomen video. No, yo des, yo, yo pensé que estaba hablando. No, yo te estoy, yo pensé que estabas hablando, yo te estoy hablando de, del señor que habló. No, ese ya pasó, este... pero dale, dame, dame tu comentario de eso. Dale. yo no sé quién es yo es la primera vez que lo veo es un tiktoker de aquí de El Salvador es un señor que hace tiktoker que se volvió bastante famoso cuando el presidente del Cohena dijo que de la seguridad no se comía y él salió diciendo que sí se comía de la seguridad que ahora él gracias al presidente ya no le ponían renta y que ahora lo que vendía de panes a él le quedaba, ya no se lo iban a quitar los malacates, entonces él se hizo famoso y bueno aprovechó ese tiempo para meterse en tiktok y bueno ganó bastante dinero supuestamente, ahora no sé qué pasó para que cambiara su opinión pero dicen que ando yendo en Guatemala, dicen verdad pero no sé si será verdad algún guardadito tenía bueno, así que eso pues no hay duda así que no, pues yo primera vez que lo veo entonces y salí hablando que hoy sí me dejó a no ser bueno, lo bueno es que quería explicarte un poquito porque bien sabes que tengo problemas para escribir así que me disculpen a mí a todos por la por la mala ortografía que tengo así que se me cuidan mucho gracias por apoyar dale y las personas que puedan apoyar ahí con 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 seo de banco a banco aquí en estados unidos 5 dólares 5 dólares 2 dólares son una belleza para el éxito y para y para y para y para el canal para ir subiendo poco a poco gracias brother brother de aquello nada de lo que me hablaste temprano nada no, no, no se pudo no se pudo no contestó ah, ok, ok así que te entiendo no, no, tranquilo ok ok guapo bro bueno Dios te bendiga mi hermano abrazo dale ok igual saludo a tu esposa no guardadito en su casa sino que están guardaditos en su casa solo escuchando ok saludo a tu esposa ok buena noche dale mi brother bueno ahí teníamos amigos a Armando Esquivel un gran amigo de verdad gracias Armando gracias por 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 tu amistad de verdad por ser buena onda con nosotros gracias brother gracias dejen su like por favor de ser amigos muy bien gracias dice Vilmita que Vilmita yo estoy buscando Vilmita yo no encuentro ninguna Vilmita me tiene en medio eh eh Carmilla usted le llama dice Vilmita a del ser ah bueno ahí yo no sabía bueno entonces amigos eh por cierto eh les voy a contar algo esto se está haciendo rutinario en El Salvador de que hay el BMT con la Policía Nacional Civil tiene estos retenes en la noche verdad en la noche generalmente la gente le gusta irse echar sus cervecitas sus copitas y eso no es malo el que quiere echarse sus copitas sus cervecitas pues cada quien es libre de meterse en su cuerpo lo que quiera y pues puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana y está muy bien perfecto eso es válido lo que no es válido amigos lo que no es válido es que usted ande borracho ande ebrio y ande manejando un carro poniendo en peligro la integridad la vida de las demás personas porque las demás personas no tienen la culpa que usted sea un reverendo bolo así de sencillo quiere chupar chupe quiere joderse el hígado metiéndose alcohol dele quiere meterse cigarro dele es su cuerpo papá es su cuerpo mate no hay problema lo que si le voy a pedir es que no ponga en riesgo a la demás gente la demás gente no tiene la culpa que usted sea un refino borracho así de sencillo aunque llegue su papito a querer cubrirlo ahí si ay no me le tomen video a mi hijito pobrecito mi hijito es es bueno miren por padres como esto es que hemos tenido un país de de malacates así de sencillo porque los tatas les han cubierto todas las envergonzadas a los hijos yo encuentro a mi hijo borracho y que es lo que hago bueno quieren llevárselo para la casa llévenlo para que para que aprendan la lección llévenlo sáquenlo para que le de pena pero ir y todavía cubrirlo para que según él no salga en los medios de comunicación cuando aquí está bien bien cabalito el rostro completico le tomaron la foto como dice aquel verdad escobar los tomaron la foto y nos jodieron entonces el problema es que andan conduciendo un día de estos agarraron a un miembro a un miembro del salvador 4k también borracho manejando un vehículo si no me equivoco si no me equivoco el vehículo es de jonathan verdad el dueño del salvador 4k tengo entendido no estoy seguro pero me parece que el carro también era de jonathan y lo andaba uno de los integrantes que le dicen chistín entonces la policía lo agarró porque andaba manejando ebrio borracho o bolo como usted le quiera llamar y saben que paso todavía tiene la cara de decir chistín que lo había agarrado porque vivimos en una burguesía porque los burgueses nos están gobernando los burgueses señor chistín con todo el respeto que me merecen los del salvador 4k porque el canal en sí se merece todo mi respeto el canal 4k se merece todo mi respeto jonathan y los demás integrantes pero usted no puede venir que lo agarran a decir que lo agarran porque la burguesía está dominando este país o está gobernando este país no a usted lo agarran porque anda conduciendo borracho y si no sabe usted chistín la ley dice que usted ni nadie puede manejar con bebidas embriagantes adentro de su cuerpo y usted andaba pasado papá y venir todavía a decir que porque vivimos en burguesía en una burguesía lo agarraron a usted bien irresponsable cuando se hubiera mejor quedado callado porque es una vergüenza y es una vergüenza lo que hace pasar al salvador 4k yo que jonathan inmediatamente lo hubiera expulsado del canal por andar haciendo esas cosas es que saben que el problema piensa o pensaba él quizás que por ser miembro del canal él podía andar borracho manejando un vehículo y no es así sea quien sea que ande manejando borracho le va a pasar eso le van a poner a la esposa y se lo van a llevar aunque diga que es que hay una burguesía gobernando el salvador así es que jonathan bueno me imagino que estará pensando seriamente en tomar decisiones porque hay personas ahí del canal que se le están desviando y me imagino que jonathan en cualquier momento va a tomar serias decisiones porque yo conozco a jonathan he tenido la oportunidad de platicar con él y es una persona que mis respetos es una persona que le gusta la disciplina es muy disciplinado en sus cosas no por eso ha llegado donde está y otra cosa él no tiene vicios él no tiene vicios y es feo andar borrachos en un canal así que ahí está también el miembro del salvador 4k lo agarraron borracho hasta hizo un en vivo él para acabarse a ese chamaco ahí en el en vivo se lo acabó y yo lo aplaudo a él a jonathan porque bueno te digo que ese momento ese chamaco se debe haber sentido oído a la mente verdad entonces aquí este otro señor que ustedes ven en pantalla ahí va protegiendo a su niño para que no le tomen la foto o el video pero igual siempre se la tomaron y hey sean responsables si usted quiere tomar excelente mire vaya compre un 100 o un 1000 si gusta de cerveza o de guaro lo que usted quiera botellas las que usted quiera agarre una llave en llave un cuarto meta todo eso en el cuarto métase usted ahí en llave el cuarto y tire la llave para afuera que no le abran ahí mientras usted no se termina ese guaro y se pone bien otra vez si mate si ahí adentro con como se llama con guaro con lo que usted quiera pero no salga amigos no salga a la calle a poner en riesgo a la demás gente porque como lo he dicho la demás gente no tiene la culpa que usted sea un gran bolo eh he dicho como dice aquel dice eh aquí no hay bilmitas dice mejillas eh estoy loco dice maría dice edgar edgar mejillas yo no sé lo que yo digo dice es que aquí no hay bilma si ya días no viene aquí dice no vuelvo a manejar dice en pulgarcito ya paren de chupar bolos dice maría serviento ahí está amigos eh bueno eso fue eso pasa noche a noche todas las noches agarran agarran muchos eh muchos como se llama borrachos eh manejando dice y dale salvadoreño dice que no hay eh pueblo pequeño gracias dice a todos los creadores de contenidos youtubers tiktokers por efebuqueros dice y además dice por compartir la publicidad de del evento dice a todos los que unieron dice el evento dice trabajaba ese maestro de ceremonia decoración venta dice hey como estuvo la concentración en el MacArthur Park no sé si tengo acá alguien que fue o me puede contar no sé si alguien fue de los que está en el en vivo me puede llamar y contarme como estuvo yo no pude transmitir pero si me cuentan que hubo bastante gente que hubo bastante gente en el MacArthur Park dice que lo lleven dice a seco dice a todos manejan borrachos dice uy dice mar mar dice armando jajajaja que pasó armando te sentí que te estás diciendo algo pensando esperando por tortillas dice en este es la gente que mueve el presidente Claudia Artí que montón si no no tengo videos del MacArthur fíjense ayer habían muchos videos pero ahora ya ya no ahora ya no ya no vi videos de lo que pasó en el MacArthur Park no sé si alguien fue me puede decir cómo estuvo cómo estuvo ese eso en el MacArthur Park dice yo no puedo dice ir dice vivo muy lejos ok ok amigas vean qué lindo amigos San Salvador de noche escuchen lo que dice este señor verdad vamos a escuchar lo que dice este señor a como se llama a H.P. Kuma escuchemos me dijo aquel que le bajara el volumen bueno no sé ahí está en lugar de Kuma usamos estos aparatos miren que le llaman ok démosle Mr. Joel I'm speaking in English because you gave us a machete que se llama Kuma mire señor gringo americanizado está bien la Kuma esto ya ha pasado la historia en este país hombre yo no sé dónde vive ahora en lugar de Kuma usamos estos aparatos miren que se llaman chapodadoras con motor o sea que lo que hace un campesino o un obrero con esta Kuma con esta va a ser 10 veces eso bueno tenemos derecho doctor ahí hay una canción en este video yo no entiendo yo no entiendo qué tiene que ver una canción tan bonita de los 80 con este video yo no entiendo por qué a todos los videos le ponen música a esta gente ojalá que no me ay dios mio no me entiendo rectamente doctor me como ahora dice a sus 94 años doña consuelo leora dice mamá del chapo guzmán ah lo era perdón alegan dada nocturna aprender a leer este ah la mamá del chapo fallecido en todas las historias aparece la mamá verdad del chapo en todas las historias al menos en las historias que yo he visto bueno ahí está amigos falleció la mamá del chapo que duro verdad que duro es morir y saber que su su hijo y su nieto están en una cárcel gringa no sé si ella tenía la posibilidad de verlos no sé si la dejaban pero bueno debe ser duro morir así sea como sea ella no tiene la culpa creo o no sé de que el hijo sea lo que no sé si tiene la culpa de eso o pudo hacer algo no lo sé pero sea como sea una madre es una madre me imagino yo ahí ama a su hijo sea como sea así que pues bueno ahí está ya esta noticia que la pusieron hace cuatro horas la mamá del Chapo Guzmán ha fallecido a la edad de 94 años la señora Consuelo Loera mamá del Chapo Guzmán tenemos aquí en pantalla ha fallecido este día amigos duro para ella y me imagino que ahorita ya duro para su hijo si ya se enteró de de esta noticia verdad de que su mamá ha fallecido es duro y el otro que su abuelita ha fallecido bueno ahí está amigos Aldi dice te vamos a mandar de ese agrado otra si la verdad que si María Sarmiento tener plata no es tirar marcas ni subir fotos con anillos de oro tener plata es ayudar a su mamá su papá su familia a los que están ahí cuando no sabíamos para donde agarrar eso es tener dinero y ya eh y quien podría imaginar que eran vendidos ahora este ah si verdad se acuerdan lo que dijo este escuchemos lo que dijo lo que dijo fue de verdad vamos a escuchar los cuatro presidentes de los gobiernos de arena así como los dos del FMLN hemos obedecido órdenes de los poderes fácticos del país y hemos gobernado en consonancia con los intereses y necesidades de estos poderes vaya lo dijo el mismísimo el mismísimo eh Fuenes eh ay no que grosero vamos a escuchar lo que dicen los turistas aquí en El Salvador mire con los compañeros de escuela cuando estudiábamos este era nuestro paseo favorito don Mauricio nos sale del asombro al ver junto a su nieto este parque natural completamente renovado estoy disfrutando del lugar hoy que está renovado está muy excelente con todo lo lo necesario para para la comodidad en sus primeros días la puerta del diablo transformada y habilitada en el gobierno del presidente Nayib Bukele ha recibido a más de 15 mil visitantes muy bonito si a pesar que al principio da miedo pero entonces al final si da un gusto pues a mi me parece bien porque en realidad nunca habíamos visto todo esto y que el presidente se ha portado muy bien bueno hoy que están allí ya vengo cada seis meses si hoy que está nuestro presidente y gracias a Dios que nos ha dado ese gran ángel del cielo para que proteja aquí a nuestro país cuenta con seis miradores de cristal que son la máxima atracción del parque uno de ellos es considerado el más grande del país ya que mide más de 32 metros debo manifestarles que estamos sumamente orgullosos de regresarles a los salvadoreños un lugar que tiene una herencia natural y cultural y que está a mil cien metros de nivel del mar la presidenta del Istu realizó un recorrido por la remozada área que incluye locales gastronómicos y de venta de artesanías manejados por los mismos comerciantes que estuvieron en el lugar antes de los trabajos y todos los cambios que ustedes pueden observar están integrados a la naturaleza cuidando por supuesto el entorno natural y respetando las formas originales del área la población puede subir con guías turísticos las peñas el chulo y el chulón desde donde se puede apreciar los volcanes y montañas de El Salvador y el océano pacífico Walter Morán noticiero El Salvador que hermoso amigos que hermoso nuestro país cada vez es más lindo bueno yo no conozco ese lugar ojalá algún día pueda conocerlo se ve bellísimo antes dice no había nadie a esta hora en el lugar hoy está concurrido de cientos de salvadoreños hagamos historias bueno miren miren que hermoso es que cada cosa amigos de centro histórico cada vez lo están haciendo más hermoso más vistoso para los turistas y eso es importante amigos es importante para un país renovado ¿verdad? renovar tantas cosas vean que belleza que diferente el cambio en El Salvador ha sido increíble pero salen unos diciendo no este gobierno no ha hecho nada no ha hecho nada será la puerta del padre olivo jajajaja no varía ser viento era por la altura era por la altura que ahí alguien caía ahí y se iba directo jajaja allá abajo ¿verdad? ya saben no es por la altura creo que le llaman así dice Milena Mayer gracias al equipo de nuestro consulado dice que apoyarán en las jornadas de entrega de Duy dice los salvadoreños están recibiendo mejores servicios y podrán votar en línea a partir del 6 de enero bueno amigos ya se acercan y ya hoy es 10 estamos hablando que ya casi comienzan van a comenzar a venir los primeros votos a El Salvador por supuesto ¿verdad? dice representación de la República El Salvador del Ministro de Justicia y Seguridad eh Vía Toro y el embajador Eduardo eh Cardoza dice dieron las respectivas felicitaciones al actual presidente de la República Argentina Milena y dice es realmente un honor poder apreciar este momento eh dice bueno ahí está amigos ministro Villatoro fue ahí veanos ustedes ahí van bueno ahí está todos esperaban la llegada del presidente Bukele amigos le tenían una una gran emoción porque se hablaba de que iba a llegar pero a la hora de las horas no fue dice está bien bonito desde ese lugar dice lo feo es el nombre dice la puerta del diablo de fuera bueno dice que le cambiaran en el nombre edgar mejilla dice gracias dice de ser me tenga buenas noches gracias maria saludo como como le gustaría a ustedes que le pusieran como le gustaría a ustedes que le pusieran a ese lugar sería bueno verdad hacer una una competencia para ver si se le cambia nombre a ese lugar miren la 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 expresidenta de argentina qué educada que es no sé por qué me cambió no entiendo por qué me cambió ¿verdad? esa imagen de la presidenta de argentina sacando el dedito no sé bueno, vamos a leer acá ahorita que le toque la puerta del cielo amén, dice María bueno ahí estamos amigos, que dice acá dice 13 vamos a leer 13 con ahí está vamos a ver con 258 grados de alcohol de José Roberto Lue dice Lima conductor de un vehículo de este particular enfrentará la justicia por homicidio culposo luego de ocasionar la muerte de un hombre de 78 años esta noche, dice ya fue capturado, dice la víctima Mariano Aguilar se encontraba sentado que barbaridad sentado en una acera dice, cuando el conductor ebrio se atropelló al anciano el hecho ocurrió en la calle principal de la deslutificación Bella Vista Rosario de Mora San Salvador todo irresponsable al volante dice va a pagar ante la justicia es lo que yo les estaba diciendo amigos es lo que yo les estaba diciendo que culpa tenía este señor de que este sea borracho no es justo de verdad no es justo que se pierda una vida tal vez en la casa al señor lo querían mucho bueno aquí está miren la muy educada expresidenta de Argentina brava con los argentinos les regala también un dedito Cristina dice Fernández de Kirchner sacándole el dedo a los argentinos desde atrás la toma de posición de mi ley dice ya aparece esa hermana de la Lorena Peña dice seca miren que educada verdad imagínense la clase de políticos que hay en los países verdad que bajeros bueno es de lo peor es de lo peor aquí está Alexia Rivas bueno la campaña electoral está con todo amigos ya diputados alcaldes candidatos se pelean por llegar a la a las como se llama a las diferentes comunas a los diferentes escaños verdad vamos a ver que pasa quien queda quien se va bueno mi gente hermosa nos vemos mañana lunes en un en vivo más de su canal El Salvador Chivismo buenas noches descanse se les quiere un montón Dios me los cuide buenas noches salud chau chau chau